¡Hola! ¡Qué tal muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Frank y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z El día de hoy les damos un increíble Showcase ¡Claro que sí! Este Showcase va a ser del Team Bardock Y todos los equipos y todos los personajes Del Team Bardock ¿Ahí te metiste pendejo? No manes En lo que ha sido tu presentación rara No se puede Así es Cuéntanos por favor ¿Qué personaje tienes entre Team Bardock? Mira yo traigo a todo el equipo Team Bardock A Fasha, a todos Todos son Team Bardock Pero Shugesh como no lo he sacado Todavía a full Pues no En ese sentido Y como no tengo el LR Todavía, pues voy a usar a Radlitz Muy bien Pero, pues un poquito Vamos a analizar las cartas ¿Qué rotaciones serían con las mejores? Suponiendo que va a venir un Battle Road Que seguramente va a venir de esta categoría ¿En algún punto de la historia? Yo pensaría que Las mejores rotaciones serían Bardock con Fasha Porque Bardock es cada orbe Se adquiere el 18% de ataque y defensa Y Fasha Justo cambia a orbes Aleatoriamente a físico Entonces es una buena opción Y aparte Hace dodge ¿No? A Rainbow A Rainbow Sí Aleatoriamente cambia cualquiera A Rainbow Entonces Hace paro para Bardock La segunda rotación Yo pensaría Que sería Borbos Con Shugesh En dado caso O Con el Bardock LR En dado caso Ay mira Yo pendejo que estoy diciendo Denle orbes Y le doy una Este Pero 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 Si yo pensaría Que con los LR La verdad Se podría hacer Este Algo Chido Yo creo que incluso Con Bardock Podremos cambiar a Fasha Por el LR O Towa Con el LR Creo que funcionará bien Porque Le da ki Porque le da ataque y defensa Y porque Obviamente Es supportive Como tal Entonces creo que sería una buena misión Ya Pero también Pues tendríamos que ver En el stage Ya propiamente ¿Quién? Contra qué tipos vamos Que sería lo más conveniente ¿No? Ajá Eso fue todo Ahora resulta Y bueno A ver Frankie Háblanos Por favor Bueno Yo les quiero comentar De De A ver Yo les quiero comentar Que El Bardock LR A pesar de tener Desventaja de tipo En el segundo stage Está pegando bastante bien Ajá Pero por supuesto Vamos a tener Al otro personaje Que es Bardock Strength Con un poco de ventaja Claro Ahora Yo les quiero Recomendar algo Siempre Hagan el ultra super ataque Cuando tengan este equipo Porque aparte está bien fácil Porque tiene un chingo de links Un chingo de ki Ajá Y está bien para la animación Y pega Así bien marranamente Ajá Lo que hubiera estado chido Que hubieran metido A este LR Es que si haces el ultra super ataque Y tiene un golpe O sea Del enemigo después ¿Se sube daño? No, no, no No le puedas pegar Como si hubiera Como si se hubiera Transformado a mono Güey Eso es Hubiera estado chido ¿Sí? Sí, sí, sí No lo hubiera pensado Pero sí Yo creo que hubiera estado chido Igual en su Extreme Si hay güey Que en cambio en su pasivo Seguramente Estoy segurísimo Ya sé Le van a meter Un Extremes y Awakened ¿Ah, sí? Seguramente ¿Seguramente o seguro? No, seguramente Sí, seguro Seguro Ya Seguramente ¿100% seguro? Sí Sí A veces No, pero yo sí creo Que le van a meter Extremes y Awakened Para cambiar el pasivo Para subirle un poquito más El daño Porque si se fijan Como free to play Por ejemplo El bellito tech Está pegando un poquito más Y ya lleva Casi dos años Esa carta ¿No? El bellito tech Ajá Entonces yo pensaría Que para que fuera relevante Le van a meter Un Extremes y Awakened Estaría padre La neta Y estaría chido Porque sería el primer LR En Global Con Extremes y Awakened Gracias por especificar En Global Muchas gracias Sí, sí, sí Sos una persona Responsable Del contenido Integra Integra Así es Miren nada más Cómo le pega Ah, no mames Sí le pego feo Tora Es buen support Que no le peguen No, no, no Ojalá no Pues está chido Que casi siempre se avienta Adicional Ah, es que le metí Un chingo de adicional Si se te olvidó Está bien verga Yo le metí Que siempre Que siempre Que le metí casi 100% Uy, la vez Como todos En forma de mono Ya estaba muy cagado Que si le pegan Después de hacer Su ultra super ataque Así En gris, güey Como Oh, no, no Porque ya están todos mono Sí, sí, sí Teóricamente hablando En teoría Pero padre Estaría chido La neta sí estaría chido La neta O en su defecto Un dodge Así de Un dodge Niña la puta Niña la, niña la O incluso counter Como monos Después de ataque Hubiera estado chido Eso yo creo que Hubiera estado también bien Ah, no mames Vamos a ver un Un Dokkan Attack A ver Neta, güey Sí, es que me han salido Muchas orbs Y se las he dado Y así Ok, ok Muchas orbs Vamos a ver un Dokkan Attack Con el LR Veamos Veamos Qué tal Mi amigo Bueno Y le puede pegarla A su amigo También Le puede pegar A su amigo Tristemente A ver qué Uy, le bajó La defensa Pero va el mío Va el mío Va el mío No 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 va a llegar Al ultra Bueno, ni pero No No La que vean ahora El super Claro Justo para eso Planeado Vamos a ver Cuánto aguanta Vamos a ver Vamos a ver Mira, primero me abrazo 78 52 Esquivo Cubas, eh 92 Y ahí va el Dokkan Attack Uy, pinche Raditz Esto, no, güey Pienche rifado No, 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 güey Está bien chido el Raditz También, eh Si tuvieran la chance De sacarlo Sí Sí está bien chido Y creo que no lo No lo he Kaboom, kaboom, kakaka Me ha hecho el showkiss Propiamente Creo que su pasivo Es cuando hay dos o más O cuando No Cuando hay Eh Le pegan todos Está bien chido, güey Ay, ¿cómo se llama? No sé Estás hablando solo Yo estoy aquí Un millón, bro No me acuerdo ¿Qué? Del pasivo De Sí, ese, güey Ahora lo sigues hablando De Raditz, ¿no? Sí, güey Ah, ok Sí, 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 sí Del nuevo Raditz El tech Sí Ya Sí Que también stonea Sí Ya No, pero aparte de eso Su pasivo Si mal no recuerda ¿Por qué no lo checas, güey? Eh, no, güey Ya va a acabar el evento ¿Por qué? Bueno Su pasivo Según yo es más daño Y más defensas Si hay un Namekian O un Pure Saiyan Si mal no recuerdo Sí, así es ¿Chem? ¿Seguro? Sí ¿Segurísimo? Sí Sin dudar Sin dudar ¿Seguro? No, no, verdad Sí está No, güey Sí me acuerdo haberlo leído Ah, no, no Me duele un poco madres Porque tú no te salió Exacto Pero bueno, yo ya acabé, muchachos Soy muy rapidín Soy muy rapidín, güey Sí, 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 lo sabemos Pero No mames, güey La neta, la neta Bastante chido Pero esquivó El equipo Team Bardo Lo esquivó otra vez Creo que en general Se puede apreciar Como Como La sinergia del equipo ¿No? Mientras les voy Les puedo decir La sinergia del equipo A ver, háblanos ver así Del pinche Raditz, ¿no? A ver, güey Esperamos Dinos bien Tiene Tiene high chance De De stonear ¿No? Además Ataque y defensa 100% Ki más uno Y adicionalmente Ataque y defensa 100% Cuando va contra solo un enemigo O sea, entonces De entrada ya está mamado, ¿no? Ajá Eh La verdad Reduce daño No Stones the attacked enemy And reduces damage received by 50% Cuando hay dos o más Entonces este cabrón En Super Battle Road Es la joya Porque reduce daño Y aparte garantiza stone Cuando ataca ¿No? Cuando hay dos o más Y adicionalmente Ataque el 50% Y gran chance De ser crítico Cuando vas contra un Goku's Family O Namekian Ja, ja Inche pasivo largo Pero Para Super Battle Road Está de poca madre Si va contra un Pure Saiyan En Namekian O dos o más enemigos Está chido Va a estar tanqueando Y va a estar pegando bien mamón Yo acabé también Muy bien Esto también es muy rápido A mí me gusta darme mi tiempo Disfrutar las cosas Así es Pero bueno A ver como un poco Van pasando los ataques Sí, sí, sí Ok Eso me da gusto Me da gusto Las animaciones Me da Me da aquí Aquí me da Borboteo Borboteo Dios mío Bueno Pues sí Muchachos Este fue el video Este fue el show Que es del Team Bardock Como las cartas No la carta del ER Sino las cartas del Team Bardock Así es Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse Y compartan Chicos Sigan docañando Y como siempre Ahorren piedras Adiós